La senda de Buñuel hace referencia al trayecto que hizo el cineasta Luis Buñuel en 1933 para filmar la película documental de unos 30 minutos y en blanco y negro titulada Las Hurdes, tierra sin pan. Esta película no hace en realidad justicia con la belleza de estos paisajes y seguramente fue exagerada y hasta manipulada con intencionalidad. En realidad la película hace un recorrido desde el pueblo de Aceitunilla y pasa por Cerezal, Martí Landrán hasta La Fragosa. En nuestro caso haremos el trayecto de Cerezal, Martí Landrán, La Fragosa pero llegaremos hasta Algasco y vuelta por el mismo sendero. La Fragosa Venimos desde Cerezal en dirección Algasco. Nos ha cogido ahí un poquito de lluvia que pues nos hemos puesto los ponchos y ahí al fondo lo que se ve es Martí Landrán y La Fragosa. Bueno, nos queda un ratito todavía. Gracias. 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 Gracias.